Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, gente. Hoy tenemos un vídeo de Doblau, hace un montón de tiempo que no reaccionaba y bueno, hoy tomé la decisión de reaccionar a uno de esos vídeos para mezclar porque hay mucha gente que se sumó gracias a los vídeos de los atletas de la risa y un montón más que ya no me acuerdo los nombres, pero que son vídeos muy muy entretenidos y la verdad que a mí me gustan un montón. No quiere decir que porque me haya olvidado no me haya gustado, ustedes, bueno, la gente que me sigue hace un montón de tiempo saben que yo me olvido los nombres bastante rápido, pero sí me acuerdo de los atletas de la risa. Pero hoy tenemos un vídeo de Doblau y que casualmente involucra una parte a Uruguay. El vídeo se llama, ahí lo van a ver, esta es la prueba de que Chile existe. Nada, vamos a comenzar. Gente, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Tweet que dice que Chile no existe y que solo somos actores. Bueno, la mejor prueba de que Chile sí existe es el vino. Es lo más famoso que Chile le ha dado al mundo. Los vinos de Chile son buenos. Yo probé solo uno. ¿Vino? No sé, yo creo que lo más famoso que Chile le ha dado al mundo es Don Francisco. Estoy loco. También. Lo más famoso que ha dado Chile es Condorito. En el mundo. También. Y Neruda. ¿Ese viejo fundado más que Condorito? Es el vino. O el disco. ¿Qué condorías? Pasa que Condorito estaba por todos lados. Era la competencia directa de Neruda. A ver. Estamos aquí para comprobar que Chile existe diciendo lo más famoso que Chile ha dado al mundo. Ah, pero eso es fácil. Es el cobre. No, es el cobre. Es de un chile, ¿no? Sí. Ah, la dura. Y el grito, chichi chilelele. También. Llega a todo el mundo. Igual que los flighters. ¿Y la piscina más grande del mundo? ¿O los moais de Isla de Pascua? No, pero no los relacionan con Chile. A Cecilia Boloco, sí. Pero si es por nombrar personas, es más famoso Pedro Pascal de Mandalorian. Sí, pero nunca muestra la cara. Sí. Por lo menos el Germán es famoso, pero no más famoso que el chino Líos. O que Arturo Vidal. No. Y tú Mariah de Slayer. Arturo Vidal es conocido, pero no sé si por mucha gente. O el guatón de Lost. Oye, y el festival de Viña del Mar. No, no es tan conocido como nos hacen creer. Cabify. Cabify es de Chile. ¿Eh? Es de Chile, Cabify. Cabify. ¿Quieren saber qué es lo más famoso que Chile le ha dado al mundo, verdad? Sí. Pues yo la sé. Son los 33. Los mineros. El accidente lo dio todo el mundo. Igual que el papel. Estamos bien en el refugio. Los 33. No, pero eso fue solo un momento. Ya pocos se acuerdan. Entonces se ve algo... Bueno, buen punto ahí. ¿Alguien que puede decirnos? ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién? Mi compañero conductor es experto en chilito y les dirá qué es lo más famoso que Chile ha dado al mundo. Ok, habla. Ustedes están mal. Solo buscan personas o cosas. Ajá. Pero hay una acción que nació en Chile hace más de 100 años. Que hace todo el mundo y nunca pasará de moda. Incluso lleva el nombre del país. Y es la más linda jugada de fútbol. La chilena. ¡Oh, verdad! Cuerpo en el aire. Espalda hacia el suelo. Y tijera con las piernas. ¡Oh! Lo más famoso que Chile ha dado al mundo es la chilena. La chilena es de Chile. ¡Oh, verdad! Es verdad. Es muy verdad. Y acá vamos a ver una nota que subió BBC. Este es el señor que inventó la chilena. Ramón Unzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno en Tacahuano. Con el cuerpo en el aire, de espalda al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás. Un repentino vaivén de hojas de tijera. Unzaga continuó ejecutando su proeza por otros estadios del continente. Fue quien lo patentó en los estadios de Argentina y Uruguay durante las primeras ediciones de la Copa América en 1916 y 1917 a los que asistió Chile. Aquí está la foto del señor. Aquel 2 de julio de 1916, frente a Uruguay, Unzaga apeló al inusual golpe para tratar de defender su arco del ataque uruguayo. Chile perdía 4-0 y poco podían presaguear la trascendencia de aquella acrobacia. Fue allí que los hinchas comenzaron a hablar de la jugada que hacían los zagueros de aquel equipo chileno, que eran Unzaga y Gatica. Después del partido comentaban, ¿viste la jugada que hicieron los chilenos la chilena? O sea, básicamente el nombre la chilena la inventamos en Uruguay, la hinchada de Uruguay. Por lo que dice esta nota, pareciera que sí. Y acá abajo dice, uno mismo no le pone el nombre a un invento, por lo general en el fútbol. Ese nombre se lo ponen otros. Los de Lima le pusieron la chalaca, en Chile lo llaman chorera, como lo conocen a los de Talcahuano. Y afuera lo conocen como la chilena. Yo acá lo conozco como la media chilena. No sé por qué, pero se le dice la media chilena. Y esta nota de la BBC nos cuenta de dónde surgió la chilena. La chilena la más famosa que Chile le ha dado al fútbol. Está titulada así, igualmente en la descripción voy a dejar para que lo vean. A Cristiano le salen buenas, ¿verdad? ¡Luz por todo! ¿Viste? Chile existe. A Cristiano le salen buenas, dice. Cristiano, ¿sabías que la chilena es de Chile? ¿Qué? ¿Vais a decir que el movimiento de pegarle de espaldos no se dio en Chile? Ah, sí, los chilenos junto a Cabify la están reivindicando. No tenía ideas, ¿entiendes? Lo único que conocía de Chile es Doblao. Oye, pero no sabía que Cabify era de Chile. Mirá qué tremendo dato me dieron en este video. O sea, conocía a Cabify por las publicidades que veo por ahí, pero no sabía que era de Chile. Seguramente ustedes estarán pensando que falta algo o no sé. Así que si creen que falta algo, que ustedes crean que mucha gente puede conocer a Chile a través de eso, me lo pueden dejar en los comentarios. Yo creo que el desierto de Atacama puede ser uno de los más conocidos también. Creo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme acá en los comentarios cuál creen que falta en esta lista. Lo voy a estar leyendo, gente. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y los invito a que vayan a ver uno de estos videos que les va a salir por acá o por acá. Nos vemos. Adiós.